Los Bésimos Momentos, nos escucha solo con el Víctor Luna Vengan a verme ahorita que tengo vida, que cuando muera ya no ocupo compañía Jalen la banda ahorita que ando contento, porque ya muerto en el panteón pa' que la quiero Y mis amigos donde están que no los miro, ahorita es cuando no se ocupo aquí conmigo La vida es corta y se nos va en cualquier momento, cuando me vaya quiero irme bien contento Cuando carguen mi cajón, por esa loma, y mi cuerpo sin vida, donde todo termina Allí está la número de una banda, Jerez, pa' tocar mis preferidas Oye mi flor es el día de mi despedida, porque lo bueno se tiene que dar en vida Mejor un doce pa' festejar mi cumpleaños, mejor ahorita que podemos festejarnos Y mis amigos donde están que no los miro, ahorita es cuando los ocupo aquí conmigo La vida es corta y se va en cualquier momento, cuando me vaya quiero irme muy contento No me lloren este día, fui feliz en esta vida, zapateando por la banda, así como yo quería Vengan a verme ahorita que tengo vida, que cuando muera ya no ocupo compañía Jalen la banda ahorita que tengo contento, porque había muerto en la canción pa' que la quiero Y mis amigos donde están que no los miro, ahorita es cuando los ocupo aquí conmigo La vida es corta y se nos va en cualquier momento, cuando me vaya quiero irme bien contento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!